Muy buenas noches, bienvenido al programa número uno, al número uno de la red. Mentiras verdaderas. Para la risa, para que usted en su casa se ría, señora caballero, porque la risa hace bien. La risa es una vitamina para nuestro cuerpo, por todas las cosas que nos están pasando hoy en día, tanta cuestión que hay. El país, hay gente sin trabajo. Para usted, señor, que no tiene trabajo, ríase, mañana va a encontrar. Si no encuentras mañana, al otro día. Si no encuentras al otro día, persevere, siga, siga. Hasta que llegue a los 90 años y ya no lo contrate bien, pero hay que reírse y pasarlo bien. Porque la gente hoy en día se está riendo de todo, de todo. El otro día venía pasando por el paseo Ahumada y me llamó la atención un grupo de gente. Dije, empezaron temprano a trabajar ahí, me acerqué y la gente se estaba riendo de un pobre caballero que le faltaban los brazos. Y caminaba más o menos así, caminaba más o menos así. Todos se reían. Pasó por al lado mío y le dije, linda la galleta. Además de zunco soy maricón. Se devolvió, me dijo, ¿cómo que maricón? Yo quisiera darte zunco y que te pique el hoyo. Andá, reírse, andá, reírse, y listo. Uno se ríe de todo. Entonces, uno está acostumbrado, la gente se ríe de todo, de todo. Había otro caballero, compadre, que venía caminando y se cayó entre un hoyo. Toda la gente muerta, la risa, se cayó entre un hoyo. Menos yo, porque yo fui el hueón que me caí. Entonces, yo no me reí. Pero uno tiene que reírse. Para todo, en este país, que hay tantas cosas que nos pasan. Hay gente sin trabajo, te vuelvo a reiterar eso. Hay mucha gente sin trabajo. Hay algunos que no encuentran trabajo porque les falta personalidad. Y para buscar trabajo hay que tener personalidad. Hay muchos que van a buscar trabajo, están en la fila ahí. Avancen, avancen. No falta el hueón que les toca el hombro, weón. Socio, ¿qué hueá que dices, weón? Parece que hoy día nos van a atender. Ándate, hueón, que trae mala suerte. De repente, salen esos gerentes que son gritones. ¡Que pase el siguiente! Entra vos, Lucho, está gritando mucho ese hueón, yo no entro. ¿Qué pasa que no entra? Con permisito, señor. ¿Qué es lo que quiere? Trabajo, señor. ¡No hay! ¡A la mierda, el hueón se asusta, se va! Cuando vayas a buscar trabajo y te gritan, tú también grita. No son seres de otro planeta. Grítale, weón. Los vaya a dejar desconcertados, los hueón. ¡Que pase el siguiente! ¡Ya te escuché, weón! Buenos días, señor. Me está gritando, así es su voz. El hueón va a quedar para adentro. No, así es mi voz. Lo felicito, caramba. Tiene bonita voz. Pero no es para que me esté gritando, ¿me escuchó? Me he levantado a las 5 de la mañana, señor, porque esta empresa está hundiendo y yo vengo a levantar esta empresa y no es para que me esté gritando. Además, le quiero contar aquí entre nos que allá afuera están hablando mal de usted. Que es un pulpo de mierda que no paga. Pero a todos esos hueones les he sacado la cresta porque no me gusta que les falten el respeto a mi futuro patrón. Ahí está mi carnet. Ahí está mi carnet. Mañana han hecho las 8. Listo, sacado. Que estáis con personalidad. Claro. Pero bueno. Y si nos ponemos a pensar, antiguamente había trabajo. Antiguamente. En otros gobiernos. Yo no tengo ninguna bandera política. Pero había un caballero que tenía este país acá arriba. Era un país bacán. Éramos los intocables. Pero ¿qué pasó? El pueblo quería democracia. Que confundieron la democracia con el libertinaje. Que confundieron democracia con libertinaje. Y empezaron todos. Chile. La alegría ya viene. Todo. Claro. Esa. Ya viene. Todo. Todo eso querían. Chile. La alegría ya viene. Tengo 53 años. No he visto ni una hueá alegría. Puro atao. Puros problemas. Pero había un caballero que tenía este país acá arriba. Acá arriba. Atento, mi señorita. Hay dos personas que están pifiando ya. Por favor, empiecen a rodear. Pero por si... Mira, si tú te ponías a pensar... Antes era... Bien, porque inventaban pega. Inventaban trabajo. Me acuerdo que estaba el pen y el poj. El pen y el poj. El pen era en la mañana. Y el poj en la tarde. No hacían ni una hueá, güey. No hacían nada. Y te pagaban, güey. Te pagaban. No hacían nada. Yo trabajé en el pen. Yo trabajé en el pen. Yo trabajé ahí. Salía en la mañana. Mi señor inocente decía... Chao, mi amor. Me voy. Voy a trabajar. Mi señor, cómo no cachá. Lleva la herramienta. Qué herramienta, mamá. Que allá me dan todo. Allá dan todo. Lo bueno, güey, yo. Es pan. Tomate. Sal. Y cuchara. Porque además es un calzuelito. Llegábamos a la plaza donde nos juntábamos. Bueno, estaban todos. ¿Qué trajiste? Tomate. Ya, hagamos un calzuelito. Y ahí, echados pa' atrás fumando un cigarrito. La herramienta, la mierda, güey. El pen era en la mañana y el pox en la tarde. No hacíamos ni una, güey. Nos pagaban. Chao, güey. Al rato aparecía el supervisor de casco blanco, güey. Ya muchachos, terminaron de comer. Sí, jefe. Ya háganme un hoyo, güey. Que entran los güey en la tarde a taparlo. Era toda la hueá. Era todo. Era todo. Pero... Por eso, vuelvo a retomar esto. Yo no tengo ninguna bandera política. Pero si nos ponemos a pensar, había un gobierno donde este país éramos intocables. Ni un país se pasaba rollos con nosotros. Ni uno. Ni uno. ¿Tú crees que Argentina, Perú y Bolivia, que eran los tres países que siempre nos hueveaban, nos hueveaban cuando estaba el caballero? Ni uno. Argentina quiso pasarse listo. Quería el canal Vigre. Con la isla de la Leno, la Picton, la Nueva y toda la Patagonia. ¿Qué hizo este caballero? Inteligente este güey. Agarró un destacamento. ¡Pah! Bloqueó la Patagonia. Tuvo que venir el papá a calmar la hueá. O si no... O si no... O si no, no habría movido en guerra con Argentina. ¿Cuánto habría durado la guerra con Argentina en esa época? Mediodía, en la tarde que habíamos ocupado. ¡Casa! Después... Después empezó... Después empezó a huear Bolivia, con la salida al mar, que... Pero cuando estaba ese caballero no había. Yo te digo esto con base. Yo estaba en esa época, estaba en el regimiento. Y hacíamos guardia ahí en el Diego Portales. Que antes era la casa de gobierno del Diego Portales. Ahí. Ahí estaba afuera yo con mi casco alemán, güey. Mi fusil Maus y mi guante blanco, mi yatacán. Ahí bien armado. Cuidando la casa. Me acuerdo que llegaron dos emisarios de Bolivia. A hueiar ahí. Buenas tardes, pues. ¿Qué güey quieren aquí, güey? Porque nosotros somos de Bolivia. ¿Y qué güey quieren aquí? ¿Queremos hablar con su general, pues? Te he cagado la cabeza, güeyón. No te atendió. Pero diga, pues avise que... Voy a tratar, ¿eh? ¡Sargento, guardia! ¿Qué pasa? Hay dos emisarios de Bolivia que quieren hablar con mi general. ¿Se han cagado la cabeza, dos güeyones? Ya, que pasen. Ya, muchachos, pasen, güey. Déjenme la llama afuera, sí, para no estar con llamas, güey. Déjenme la llama. Así que nosotros ahí afuera estábamos con ese guante. Nos sacábamos fotos con la llama. Nos pusimos los gorritos con los pompones. Después nos comimos la hueva. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo también que fueron a la oficina ahí del general. ¿Qué pasa? ¿Me quieren ir a los dos emisarios de Bolivia que quieren hablar con usted? Que pasen esos juegan. Ya, pasen. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren aquí? Nosotros venimos de Bolivia, pues usted sabe. Somos de la del antiplano, cazamos llamas también nosotros. ¿Y qué quieren que les mande hacer una chaleca? No, es que mire, ya ha pasado mucho tiempo ya y nosotros queremos la salida al mar, pues. Se enojó al general, pues. ¿Qué hueá quieren? La salida al mar, pues. Miren, hueones. Esa hueá se ganó con sangre. Y con sangre se la devolvemos. Ya, otro día venimos usted andando por la hueá, señor. Y no huearon más. No huearon más. No huearon más. Ahora, no huearon más, ¿eh? Después empezó a huear Perú. Con la hueá del límite, que el paralelo, que el mar. Que, compañerito, ese pescado de nosotros se ha pasado para allá, pehueones de nosotros. Pensar a una hueá. Si hay algún peruano mirando este programa, que es el número uno de la red. ¡Vamos! Sin censura. Mi sincero respeto. Yo hablo de los peruanos que están allá. Allá. Los políticos de ustedes. Los que están acá, yo los aplaudo, que llegaron acá, hueón, haciéndose los huevos. Teníamos 60.000 peruanos. Ahora tenemos más de 150.000 peruanos en nuestro país. Les doy un saludo a todos los peruanos residentes de nuestro país. ¿Me está? Pero yo hablo de los políticos. ¿Se acuerdan en el gobierno de la Bachelet cuando empezó, hueá, ese general? El Donaire, hueá. Con copa en mano, con copa en mano y con todo su gabinete. Cagado la risa, hueón. Chileno que entra, se va en cajón. Si no hay cajón, se van en bolsa. Nadie hizo ni una hueá. Nadie. Yo me pregunto por qué no lo hicieron cuando estaba Pinochet. Yo te juro que Pinochet con bastón y todo. ¿Cuáles son los cajones? Y los caros, ¿te das cuenta? Pero son cosas políticas, son cosas que van pasando. Nosotros tenemos que reírnos por las cosas que nos pasan ahora. ¿Cachai? Ahora te has dado cuenta. Señora, te has dado cuenta. ¿Te has dado cuenta? Yo no sé si se está riendo o se está colocando huevos. Pero bueno. Te has dado cuenta. A mí me gusta que la gente se ría, mamita. Yo la felicito a usted porque se ríe mucho. Y eso es bonito para la salud de la gente. Es bonito que se ría. Porque hay que ser alegre. Te has dado cuenta que en el centro hay gente que va caminando y son serios. Uno les pregunta a Laura, oiga, me dice Laura, comparte el reloj. Son enojones. Hasta para ir al baño. Son enojones. Puta cagada. Todos los días cagando. Ahí aquí. ¿Qué mierda pasa? ¿Qué nada sale? Ahora mierda, mañana cago. Son enojones, ¿te das cuenta? Pero la risa es bonita, la risa. Es bonita. Claro que la raza de nosotros ha cambiado. Galeta, bueno. La raza de nosotros. ¿Cómo era nuestra raza, güey? Indómita. Indómita. Acá llegaron otros caballeros que llegaron a nuestro país. Que ahora están volviendo de nuevo con las concesionarias. Están volviendo con las panaderías. Todo, tanto, verdad. O sea, la luz, el teléfono. O sea, nos están invadiendo de nuevo, lo cual. Pero antiguamente, nuestra raza, ¿cómo era? Indómita. Tú te das una vuelta. Te dais una vuelta a la plaza de armas. Y vas a ver un monumento que le hicieron a nuestros indios, a nuestros aborígenes. Una piedra de mierda. Que yo miraba, le buscaba la forma, ¿no? Encontraba, pero después averiguando. Averiguando. Y yo, claro, a este caballero que estaba haciendo esta escultura, se le quebró la piedra. Se le quebró. Entonces quedó así. Una caballera puntúa con una nariz. Un puro ojo. Un puro ojo. Y turnio, güeyón, güeyón. Turnio. Y otra vez llegaron dos extranjeros, estaban mirando la piedra y miraban. Y yo lo escuchaba porque ellos decían, meteorito cayó en Chile. Yo dije, meteorito, ¿cómo meteorito, güeyón? Es un monumento a nuestros aborígenes, le dije. Y no entendieron. Ahora, si tú te vas más a la punta de la plaza, vaya el monumento que le hacen a este caballero, don Pedro de Valdivia. ¿Qué nos enseñan en la escuela? Fundador de Santiago, conquistador. Para mí, es nada. Porque vino a Chile, violó a raucanas, mapuche, le quitó tierra. Y más encima monumento le hacen. Monumento hay que hacerle al que hace el bien. Por ejemplo, a mí. Sí. Por ejemplo, yo hago reír la gente. Día a día hago reír la gente en el centro. Claro, un monumento para mí. Un monumento a mí. Imagínate, no me molestaría en nada entrar a la plaza de armas a un monumento mío con un gorro ahí. Sería bacán. Pero yo cada vez que paso por el momento Pedro de Valdivia, lo miro y me dan ganas de violarlo. Pero no lo hago. No lo hago porque sé que está hecho de bronce. Pero un día voy ahí con soplete. ¡Fua! O yo le voy a hacer al desgraciado. Porque vino acá, puta, robó tierra, mató a raucanos, mapuche. Hizo la media embarrada. Ahora hay calles que se llaman Inés de Suárez. ¿Sabían ustedes quién era Inés de Suárez? Esa mujer era mala, hueón. Malas. En el cerro, en el cerro Huelén, en el cerro Huelén, porque antes se llamaba Huelén. Ahora se llama Santa Lucía. Antiguamente era Huelén. Era el fuerte de los españoles. Los indios iban subiendo para tomar el fuerte. Y esta mina, la Inés de Suárez, le cortaba las cabezas a los indios, a los mapuches, a raucanos. Les cortaba la cabeza y las daba vuelta y las tiraba rodando para amedrentar a los indios. Los indios venían subiendo y venían las cabezas rodando. Oye, Juanquilef, es mi amigo. Seguían, ¿no? ¿Para ser? Pero ahí surgió un gran, un gran héroe, un cacique llamado... Ahí... Ahí nació este gran héroe aborigen, araucano, Lautaro. ¿Cómo era Lautaro, hueón? Tremendo pedazo de indio, hueón. Los brazos, las piernas. Era grande, el hueón. Grande, grande. Indómito. Aprendió toda la táctica de los españoles. Y con eso mismo atacaba a los españoles. Los españoles estaban locos. No hallaban qué hacer porque Lautaro se disfrazaba, se metía a los campamentos. Los españoles... Oye, González, ten cuidado que puede estar Lautaro. ¡Ya lo tengo atrás! No se daban ni cuenta, hueón. No se daban cuenta. Lautaro... Lautaro era indomable. Un día entró al campamento y lo apresaron. Lo apresaron. Y el sargento le dice... Mi comandante, ¿qué queréis? Lo tenemos. Lo matamos. No lo matéis. Porque si lo matan, lo van a hacer mártir. Córtenle una pierna. No va a volver. Le cortaron la pierna a Lautaro. ¿Tú crees que se echó a morir? Se fue a la Chibu. Llegó allá donde el brujo, el brujo carpintero de la Chibu. Haceme una pierna de madera con ruedas. Voy a atacar de nuevo. Le hicieron la pierna de madera y con ruedas. Y fue. Entró al campamento. Mató a cualquier español. Lo volvieron a apresar. Lo tenemos, comandante. Lo matamos. No lo matéis. Porque ahora sí que no va a volver. Córtenle un brazo. Le cortaron un brazo. ¿Tú crees que se echó a morir? ¿Tú crees que se echó a morir? Se fue a la Chibu. Dijo al carpintero de la Chibu. Hazme un brazo de madera con seis puñales. De a seis me voy a pitear, güey. Le hicieron un brazo de madera con seis puñales y entró. ¿Táles, güey? De a seis se piteó. Lo volvieron a pillar. Lo matamos. No lo matéis. Ahora sí que no vuelve. Córtenle el pene. ¡Fah! Le cortaron el pene. ¿Tú crees que se echó a morir? Volvió. Le dijo al carpintero. Hazme un pene de madera. Y se lo hicieron. Entró al campamento. Se violó a la señora, el comandante. La señora quedó embarazada. Y a los nueve meses... A los nueve meses nació Pinocho. Mira, qué lindo. Qué bonito. Entonces, ahí te cuentas cómo era nuestra raza. Indómita, güey. Indómita. A lao, taro, compadre. Puta, seis caballos a los lados, güey. Seis caballos. Para partirlo por la mitad. Yo con las cabezas. Éramos indómita. Éramos indómita. Y ahora, cómo está nuestra raza, güey. Mira. Mira la raza de nosotros. Mírame a mí, güey. Mírame a mí. Mira acá ese lolito que está ahí. Mira. Mira. Le ponís seis lauchas. Lo hacen mierda, güey. Pero bueno. Así es la... Así es la cuestión. Y ahí empezaron las razas. Empezaron las chiburbanas. Empezaron los traches. Los raperos. ¿Hay cachado los raperos, güey? Joder, güey. ¿Cómo se visten esos raperos? Andan con unos pantalones bien abajo, güey. Bien abajo. Parece que anduran con pañales, güey. Lleno de cadenas, chapas, candados, güey. Anda. Parecen ferretería estos, güey. ¿Cómo no hará el papá para llamarlo a almorzar? Se ataca un imán. ¡Jaime! ¡Pah! Vamos, hijo, que no los llámenos, güey. Para subir a la micro con unos pantalones abajo. Espere, tío. ¿Qué? 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 La música que escuchan estos raperos es pura música rara, güey. Ahora, ¿has visto tú por casualidad a los góticos? En la vida no hay güey que me den más miedo que los góticos. Dan miedo esos güey. Por la naturaleza son altos. Son altos. Usan una túnica parecida a los de la oscura. Una sultana grande, botonada para arriba, con flequitos acá, güey. Los cuellos paraíto acá. ¡Bien pálido! Ojeroso. Con las uñas negra y larga. Y caminan arrastrando un gato muerto. Vos no sabés si saludalo, decirle descansa en paz, güey. ¡Bien pálido! Dan miedo esos güey, dan miedo, lobo, dan miedo. Hay un dicho en la vida que dice, nunca escupas al cielo, que en tu cara te cae. Pues bien, yo escupí al cielo. Y en mi cara me cayó, güey. Me dolió, güey. Yo tengo un lolo, un lolo de 21 años. Es vivo, güey, es vivo. Es vivo, güey. Es vivo porque vive con nosotros. Es vivo. Es vivo. Este güey nos llevó mejor forma. La relación entre padre e hijo es mala. Nos llevamos supremamente mal. Nos llevamos muy mal. Este güey nos llevó mejor forma que llevarme la contra, ponerse rebelde, y meterse a esa güey de gótico, güey. ¡No, no! ¡No, no, no! Hermano, yo, yo paso peleando, güey. ¿Por qué mierda te vestía así, güey? Puta papá, déjate sin mi bola. ¡Qué bola, güey! Mira, tenís 21 años, pone las piernas en la tierra ya, pues, güey. Puta papá, es que mi bola. ¡Qué bola! Mi señora, por otro lado, oso atado. Por culpa de este güey. Mi señora, lo apoya. Como es la guagua, aunque tenga 21 años, es la guagua. Lo defiende. ¿Por qué empezáis a jugar, cabrón, chicos? Pero puta vieja, mira cómo se viste este güey. ¡Oh, me da miedo! ¿Y cómo vos antes, cuando erais volados? Y empieza, empieza a sacar cosas del pasado. Mira, mi güey, ¿cómo mierda te vestía así, güey? Yo a la pieza de él no entro, güey, no entro. Da miedo, loco. Da miedo. Tiene unos pósteres, güey, de calavera, muertos vivientes, zombie. Y en una esquina, el diablo afilando una monja, güey, da miedo, loco, da miedo. Mi señora, cuando va a hacer el aseo, va con la Biblia. Santa María, mi abuela, está con un ramo de olivo, apocalíptico, desgraciado. Da miedo, loco. La relación con mi hijo es mala, nos llevamos muy mal, pasamos peleando, güey. Porque el güey es gótico, pasamos peleando, güey. Yo a la pieza de él no entro. Reconozco todos los monos que tiene pecado, todo. El otro día pasé por fuera de su pieza y había una puerta, la puerta estaba encha abierta. Reconozco todos los monos. Empecé a mirar, esta güey es nueva. Me puse los lentes porque soy medio piti. Claro, el güey había dibujado una lápida. Y con la inicial es mía, güey. Hace tiempo atrás, hace como varios meses atrás, la red exhibió una película en la noche. Justamente se llamaba La noche de los muertos vivientes, de George Romero. Es de puro zombi, es buena, son buenas. Para ver esas películas hay que estar tranquilo. Que nadie te moleste, tranquilo. En ese día que dieron esa película, mi mujer estaba en su pieza. Ya no la pesco porque está acá en la cabeza. Ya no la pesco. ¿Cachai? Pasamos peleando por culpa de este güeyón. Este güeyón no estaba, andaba en algún cementerio chupando sangre. Quizás... Quizás, ¿qué otras güeyas más chupan estos güeyes? Total que estaba solo ahí. Estaba ahí. Dije yo, voy a mi bar. Me preparé una leche con plátano. Con hielo y limón. Me senté en el living room, prendí mi plasma. Mira, yo no tengo plasma. Pero al televisor le digo plasma de cariño. De cariño. Porque es una reliquia que me jodó mi abuelo. Es un Westing House. Atubo. Atubo, güeyón. Hay que encenderlo como a las 2 de la mañana para ver a una güeya a las 3 de la tarde. ¿Cachai? Con un... Con un alicate que se le toco porque se quebró la perillita. Y con esa güeya tú le das vuelta con el alicate y ahí cambiando canal. A veces te da una imagen así de 3 cuartos. Pero no te buscas. Le pega ahí al lado. ¡Pah! La güeya se estira. ¿Cachai? En blanco y negro, pues, güeyón. Si yo todavía estoy viendo Viaja al fondo del mar, pues, güeyón. En blanco y negro. Sentadito ahí. Mi mujer en su pie, ese güey no estaba. Y ahí estaba viendo la película. ¡Buena la güeya, güeya! Los zombies, güeyón. ¡Buena! Lleva como... Lleva como 30 minutos de película. Y siento un aire que entró, güeyón. Que me llegó a hacer así. Yo dije, debe ser efecto de la película. La tele muy vieja, güeyón. De repente una mano acá, güeyón. Así. ¡Papá! Me dice, papá. Me dice, papá. ¡Sale con... ¿Cómo se te ocurre, mierda? ¿En qué momento, güeyón? ¿Cómo se te ocurre, güeyón? Estoy viendo una película de terror, güeyón. Y aparecí de la nada, güeyón. ¿En qué momento te saliste de la película, güeyón? Mi señora parece que estaba escuchando. ¡Ya empezaste, güeyón, al cabrón, chico! Puta vieja, estoy viendo una película de terror y este güeyón aparece la nada. ¿Qué es lo que querís, güeyón? Puta papá, déjate gritarme. ¿Qué me asustaste, pues, güeyón? ¿Qué querís? Papá, es que hay una fiesta del gótico. ¿Y qué mono pinto yo ahí? Papá, es que como tú tenías auto... ¡Sí, güeyón! Yo tengo auto. Pero mi auto no es una carroza, pues, güeyón. Allá saltó mi señora, güeyón. Allá saltó mi señora. Parece que estaba escuchando. ¡Llévalo cagado de mierda! ¡Cómo antes andaba despaseando puras maracas! ¡Llévalo cagado de mierda, güeyón! ¡Vamos, güeyón! ¡Ya, quédate aquí, güeyón! ¡Quédate aquí! Quédate aquí, voy a ir a hablar con tu mamá, güeyón. No hagáis ni una, güeyón. No, apagáis las luces. ¡No hagáis ni una, güeyón! Saqué un espejo a ver si se reflejaba, güeyón. Quédate ahí, no hagáis nada. Fui a hablar con mi señora. Oye, vieja, voy a llevar a este güeyón a la fiesta. Ya es hora que te juntes con él. Hazte amigo con él. ¿Qué va a hacer amigo de este güeyón? Capaz que me muerda, güeyón. Me muerda y vaya a tener dos zombies güeyando acá. Ya, dame la bendición. Capaz que no vuelva. Me dio la bendición. Me pasó una cabeza de ajo. Porque era repelente para estos güeyones. Una cabeza de ajo. Me pasó una petaca con agua bendita. Cuatro estacas. Dije, ya güeyón, baja. Baja, güeyón. Baja, güeyón. Que no te vean los vecinos. Ahora crees que están penando, güey. Llegamos abajo al estacionamiento donde guardamos los vecinos. Mira, yo tengo auto. ¿Cachai? Pero no, te imaginas que mi auto es 2009, 2010, 2009. No pasa nada. Mi auto es una reliquia que me dejó mi abuelo junto con el televisor. Es un Peugeot 404 de 1969. Lo único moderno que tiene el auto es el tag. Ni una güeya mala. Nada más. Pero el auto está parte al toque, a punto. Está rico el auto. Hay una rejita que tenemos nosotros donde guardamos los autos que le falta una bisagrita. Porque los güeyones de al frente, que son medio voladitos, se meten ahí, pisan la reja y ya me la tienen para cagar. Porque se dieron cuenta que yo cosecho unas plantitas que son medicinales. Ahí está mi auto, bacán el auto. La puerta, la puerta es que vengan con cuidado porque también le falta una bisagrita. Está viejo el auto. Hay que levantarla, la centra y la cerra. Para bajar el vidrio tenés que sacarle la cuchara. ¿La cuchara? Si no le ponés cuchara, el vidrio se te va para abajo, güey. Y ahí estaba, güey. Lo echaban a andar al toque, güey. Ya, súbete, güey. Se paró el auto. A ver, bájate, güey. Bájate, me tenís nervioso, güey. Lo echaban a andar, güey. Se subió, se paró la güey. A ver, hijo, estoy caché bueno, no, güey. A ver, bájate, bájate. Lo echaban a andar. Se subió, se paró. Soy vos, güey. Soy vos. Me tenía asustado el auto, güey. Se subió, güey. Agarré el auto, los cambios están acá arriba. Así que la marcha se está para abajo. Lo saqué. Agarré, digo, no, no, güey, con el auto ahí. Y retándolo. Está cuando mierda te vestí así, güey. Puta, papá, déjate güeyar. Y que me dais rabia, güey. Tenés 21 años, pues, hijo. ¿Por qué no ponés las piernas en la tierra, ya, güey? Mira los autos cómo me hacen señas, güey. ¿Creen que estoy cagado en la cabeza? ¿Que estoy hablando solo, güey? ¿Ah? ¿Creen que estoy hablando solo? Onde vos no... Puta, güey, ni te veís, güey. Puta, papá, déjate güeyar, güey. Ya pone música. Yo todavía uso casepo, güey. Pone música. De la mía, güey. No voy a poner esa hueá satánica. Capaz que se nos caiga el motor, güey. Puso caseta a grabar la voz de mi señora. ¡Ya empezaste a hueá, cabrón, chico! Amigos, muy buenas noches. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Veníte por acá. Muy bien. Eduardo, gusto saludable. Por favor, asiento. Muy bien. Estamos con Rodrigo Mesa y Gustavo Becerra. Hasta la noche, el aplauso para ellos también. Gracias, bueno. Muy bien, muy bien. Asiento, chiquillos. Gracias, gracias. Oye, estuvo bueno. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Después de lo que acabamos de ver, no queda más que decir. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Señoras y señores, usted sabe, es el viernes sin censura de Mentiras Verdaderas. Tú puedes mandar tus chistes a través de arroba mentiras la red. También han llegado chistes a nuestro mail, que es mentirasverdaderas arroba la red. Juntos es él, así que nos largamos de una. Gustavo, comenzamos con usted. ¿Voy a empezar cantando un temita? Un temita. Ah, como vayándola. Este ya es como un café con sed. Ya, 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 ya. ¿Cómo que no te funciona? 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 Todavía estáis viva, Rusia tenía. Todavía estáis viva, después de la patada. Ya voy a haberte destrozado, ya voy a haberte molido. Haber repartido tu cuerpo por todita la ciudad, Rusia Julia. Se llamaba así. Rusia Julia. Se llamaba así su nombre. Julia, mi corazón aún palpita, por ti Rusia maldita. Ahora estoy destinado a sufrir por tu amor. No dudes que estoy llorando, no dudes que estoy muriendo. Te perdiste esta maravilla, un futuro Superman. Man, man, Rusia Julia. Muchas gracias.